Aquí, Carlos Moreno. Bienvenido, Carlos. Carlos es venezolano y es vicepresidente de Alianza por Venezuela. Carlos, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bien, bueno, en primer lugar, preguntarte, Juan, ¿cómo viste la situación del día de hoy en Venezuela? Uno, a medida que van pasando los días, cree que este día va a ser el día definitivo. Y eso no pasa, no sucede. Yo lo que hoy vimos, el arresto de Leopoldo López, lo veo como la reacción del gobierno ante lo que fue lo del martes 30, es decir, este intento de levantamiento que fracasa, es decir, que finalmente no logra concitar el apoyo de varios sectores militares y el régimen está tomando represalias. Con respecto a lo otro, me parece que hay sectores muy optimistas. Yo no soy tan optimista, en el sentido de que no veo tan claro que efectivamente vaya a ocurrir esto de que estamos a punto de llegar al día bisagra en el que finalmente Venezuela es testigo de un resquebrajamiento del régimen y hay una transición. Es decir, me parece que estamos lejos de eso. Me parece... ¿Lejos crees que estamos? Sí, creo que estamos lejos todavía. Es decir, que esto es una maratón, por decirlo de algún modo, no una carrera de 100 metros, que falta mucho, que todavía Guaidó no logró este apoyo de los sectores militares. Entonces, entiendo cuál es la posición de Guaidó, porque él tiene que generar un discurso por el cual estamos a punto de hacerlo, porque él lo que tiene que concitar es el apoyo de los sectores militares y esto lo hace dando una sensación de triunfo de que estamos ahí, pero todavía no me parece que sea evidente. Sí, tengo que admitir que esta última semana hubo algunas señales que me llamaron la atención. ¿Cómo cuáles? El hecho de que Maduro estuvo oculto como 15 horas, el hecho de que Leopoldo López haya podido salir de su prisión domiciliaria, eso tiene que haber sido hecho con complicidad de alguien con poder. Y los rumores que hay sobre negociaciones que está teniendo incluso sentado a la mesa del gobierno de Estados Unidos, da la pauta de que tal vez está empezando a haber algunas fracturas en el régimen. Ahora, Carlos, esto que hablábamos con Juan, que uno piensa que va a ser el día bisagre y finalmente no llega, me imagino que a ustedes como pueblo venezolano los golpean mucho más porque ese hilo de esperanza, bueno, se termina apagando al final del día. ¿Qué les pasa? ¿Qué te pasa a vos? Mira, yo creo que estamos todos como surfeando esa ola de lo que es la esperanza y la desesperanza, pero cada vez volvemos y retomamos con el hecho de que es algo que no es tan fácil de lograr. Como dice Juan, es un camino largo que no solamente son 100 metros, es una maratón de verdad, porque no es una dictadura cualquiera, o sea, es algo que hay factores dentro de Venezuela que siguen empujando para que esta situación no cambie y no es que los militares no quieran voltearse, o sea, hay una represión de tal nivel y un perseguimiento de que para un militar poder voltearse tiene que tener unas garantías de su familia va a estar a salvo mínimamente. Es eso lo que se juega, ¿no? Claro, tal cual. O sea, estamos luchando contra un régimen perverso donde amenazas de muerte van por todos lados y no es decir amenazo al militar, este amenazo con que tu familia no va a salir a la calle otra vez, o sea, que no vas a volver a ver a tu familia, entonces contra eso estamos luchando. Pero ir viendo cómo van evolucionando las cosas, a mí también me pasó lo mismo, o sea, ver este avance de que Leopoldo pudiera estar en la calle nuevamente, son cosas que te van dando indicios de que hay un camino que se está ganando, de que hay campos que se están ganando, que estamos recuperando algunos terrenos, y se está haciendo de todo para que esto en algún momento desemboque en lo que todos queremos. Pero bueno, yo creo que un llamado que hago a todos los venezolanos es seguir apoyando y no decir que porque hoy no fue el día de vamos a darle la espalda a Guaidó y vamos a decir no lo logramos, ya perdimos todo. Ahora, imagino que igual es difícil también esto, ¿no? Porque volviendo a la figura que no es una carrera de 100 metros sino una maratón, digo, en la maratón uno se cansa, hay gente que no puede llegar a la meta y lamentablemente eso sucede. Sí, yo como venezolano me pasa que tengo mi familia allá adentro, entonces cada día que pasa es como que las cosas están más complicadas, las cosas están más caras, las cosas no se consiguen. Entonces es la preocupación de, bueno, hasta cuándo vamos a poder seguir sosteniendo esto en el tiempo. La preocupación es por las personas mayores que están, o sea, por ejemplo, en mi caso personal está mi abuela y es todos los días pensar de... ¿Cuántos años tiene tu abuela? Mi abuela tiene 85 años, entonces muchas de las personas mayores, porque Venezuela se quedó sin jóvenes y quedaron las personas mayores, y es el pensar de, mira, no queremos que pase nada en el intermedio de esto. Y yo creo que eso es algo que tenemos en la cabeza todos los venezolanos día a día, que encima estando en el exterior estamos obligados a seguir llevando una vida normal de tener que ir a trabajar, de tener que pararse todos los días tempranos. Sí, además, más allá del dolor y de lo que pueda suceder. Carlos, ¿y cómo vive el día a día tu abuela? Puntualizando en ella, porque la acabas de mencionar, ¿no? Más allá de que tengas más familia allí. ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo logra tener comida? ¿Los medicamentos? Mira, nosotros desde afuera ayudamos, enviamos recursos, pero bueno, es más que todo, es como una tristeza, es como un cansancio. Es decir, yo creo que a las personas mayores les pega más la desesperanza, y ahí es donde uno trata, desde lo difícil que es, estando afuera, donde uno no está viviendo esa situación, tratar de brindar esperanzas a la gente que está allá adentro. Y bueno, eso es algo que tenemos que seguir luchando los venezolanos, de no dejar que los que están dentro bajen los brazos. O sea, vamos a seguir luchando, vamos a seguir acompañando, porque también es algo que si la gente no va a la calle, no se muestra esto que está pasando. Y Guaidó solo no puede. Es algo que es una responsabilidad de todos los venezolanos, y que ya nos ha llegado el momento de entender que no va a llegar un extranjero mesías a liberarnos, sino que esto es algo que, para que la gente de afuera pueda apoyar, necesitan ver que es el venezolano el que está ahí luchando, y que no otra persona nos va a... Carlos menciona un extranjero mesías, ¿no? Y estaba pensando en esto, de lo cual se habló mucho en estos días, de la posibilidad de una intervención militar, que es algo que evidentemente nadie quiere, el grupo de Lima se pronunció con respecto a esto. ¿Cuál es el rol que juega hoy Estados Unidos dentro de Venezuela y también Rusia, no? Estados Unidos, bueno, claramente juega un rol bastante importante, y eso es muy riesgoso. Por un lado, puede ser el abrazo del oso, en el sentido de que una intervención norteamericana en Venezuela sería una catástrofe, generaría un desequilibrio regional, un conflicto armado, traería atención a los países vecinos, galvanizaría incluso a los propios venezolanos, que yo creo que ante la presencia norteamericana serían muy críticos, y afortunadamente me parece que todos los actores en este momento descartan esa posibilidad. El grupo de Lima, los países limítrofes de Venezuela, etc. Por el momento pareciera que son solamente bravuconadas de la administración Trump, pero bueno, uno nunca sabe. A mí me da la impresión de que son solamente amenazas y que no lo van a hacer. Son solamente amenazas. Me da esa impresión, pero no pondría las manos en el juego. ¿Tiene un emisario allí Trump que está justamente negociando, no? Correcto. Aparentemente Trump negoció, el gobierno de Estados Unidos negoció la ida de Maduro, el exilio de Maduro, y eso se echó atrás por la acción de los rusos y los cubanos. ¿Eso fue real? ¿Esto de que tenía un avión preparado Maduro para huir, pero que Rusia le pidió que se quede y finalmente se quedó? A juzgar por otras cosas que ha venido diciendo la administración Trump en otros temas, uno podría imaginar que es una exageración. Pero lo que eso señala es que efectivamente está habiendo tratativas a un altísimo nivel. Estados Unidos lo que quiere es sacar a los rusos y a los chinos. Eso me conecta con la otra pregunta que hacíamos recién. Es decir, a pesar de lo que dicen algunos sectores, a Estados Unidos no le interesa tanto el petróleo venezolano, sino contener la influencia rusa y china, que es súper importante en Venezuela. Militar, financiera, económica, armamentística. Es decir, hoy los sostenes principales del gobierno de Maduro son los rusos y los chinos, con inversiones en cuestiones estratégicas. Los chinos están metidos en cuestiones nucleares, de cuestiones de recursos naturales, etc. Los rusos le han vendido armas. Hay préstamos multimillonarios. Es decir, estos dos países tienen muchísimos intereses en Venezuela. Lo que podría ocurrir también es que estos mismos sectores, más una fracción de las Fuerzas Armadas, crean que Maduro ya se cumplió su ciclo y haya un reemplazo al interior del régimen. No una apertura democrática, sino un reemplazo de Maduro. Un reemplazo a Maduro, claro. Sí. Pero ¿quién podría ser Diosdado Cabello? Podría ser Diosdado Cabello. ¿Y no es peor? No, no. Pero es que yo no soy tan optimista de pensar que todo tiempo futuro será mejor. A veces no pasa eso. Y yo creo que Cabello sería más una ladura. Claro. Carlos, ¿vos qué opinás de esto? Es un análisis bastante interesante, pero yo creo que les terminaría de sacar el juego que ellos tienen de decir que todavía es un régimen demócrata. O sea, ellos siguen apoyándose en que tuvieron unas elecciones, aunque todo el mundo las considera fraudulentas, pero cambiar una cara por otra ya terminaría de decir, mira, son una dictadura que cambia el rey del ajedrez como a ellos les parezca. Pero sí, también es eso. O sea, todo el mundo se preocupa por la injerencia de Estados Unidos dentro de Venezuela. Mismo yo como venezolano no quiero que sea así. O sea, nosotros no queremos que llegue un ejército extranjero de la nada. Lo que sí queremos es que nos acompañen, porque la situación es que no estamos luchando un ejército contra otro, sino es civiles que estamos buscando que militares se pongan de nuestro lado contra... La fuerza del Estado. La fuerza del Estado, contra colectivos armados, que, o sea, dentro de este lado nosotros no tenemos con qué luchar en caso de que algún día se planteara una situación de lucha. Entonces sí necesitaríamos un apoyo, que no necesariamente tendría que ser un ejército, pero sí con recursos, con materiales para poder luchar con esto. Pero sí es una realidad de que sí hay fuerzas extranjeras dentro de Venezuela y no son estadounidenses. O sea, hay militares rusos dentro de Venezuela, hay militares cubanos dentro de Venezuela, y eso sí es injerencia. Eso hay que llamarlo también por su nombre. Claro. ¿Y los propios militares venezolanos creen que en algún momento y finalmente esto que se está esperando tanto y que se viene hablando hace tanto tiempo, van a terminar de torcer el brazo y ponerse del lado del pueblo venezolano? Yo creo que la apuesta de Guaidó es los sectores medios, es decir, no tanto los altos mandos... No los altos mandos. No, no los altos mandos, que están más involucrados... Muy comprometidos, claro. Sí, están muy comprometidos en lo que tiene que ver con narcotráfico principalmente. Entonces, en ese sentido, me parece que la estrategia de Guaidó siempre fue apuntar a los mandos medios, que son los que también tienen problemas para llegar a fin de mes, para alimentar a sus familias, que están más en contacto con los problemas. ¿Pero basta con los mandos medios? Es decir, los mandos medios con capacidad de fuego podría generar una situación en la que se da vuelta la taba, digamos, y el equilibrio de poder entre el gobierno y la oposición, entendiendo como el gobierno Maduro, se da vuelta. Eso también hay un riesgo, ¿no? Es decir, por el momento los que tienen armas es principalmente el gobierno. Si en algún momento la oposición también tiene armas, porque hay un sector medio del ejército que cambia de orientación, yo creo que la posibilidad de que haya, corra más sangre de la que está corriendo, es decir, un conflicto más extenso también existe, y que tampoco es un buen escenario, ¿no? No, por supuesto, claro que no. ¿En qué lugar queda España, Juan? Después de haber recibido a Leopoldo López. Bueno, España está dentro de los países que, por supuesto, reconocen a Guaidó, que está tratando de jugar un rol moderador. Rodríguez Zapatero tuvo, el expresidente de gobierno, tuvo un rol fundamental en el pasado, que fue bastante dibujado, se puso muy del lado de Chávez en su momento. Y por el momento, bueno, aloja a López en su residencia diplomática, hasta la última noticia que yo tengo. Pero bueno, yo los pondría del lado de los países moderados que no se jugaron tanto por el reconocimiento de Guaidó tan abiertamente como el Grupo de Lima, por ejemplo. No, no, no termina de romper las hojas con Venezuela. Sí, bueno, no, nadie termina de romper las hojas con Venezuela del todo, en el sentido de que, bueno, siga habiendo representantes diplomáticas, etc. A mí lo que me parece que queda claro también es que la diplomacia regional y continental no estuvo a la altura. Es decir, Estados Unidos es un elefante en un bazar, en el sentido de que no es una administración entrenada en el arte de buscar aliados de manera sutil, sino que es bravucona, habla de más, Bolton, Trump, ya los conocemos. Y el Grupo de Lima y la OEA tampoco fueron capaces de generar una presión internacional para buscar, concertar una salida elegante, que creo que sería la mejor opción. No creo que sea la más probable, ojalá me equivoque, pero la mejor opción sería, por supuesto, una especie de concertación, una especie de transición pactada. Carlos, para ir cerrando, ¿cómo se contienen entre ustedes con todos los venezolanos que han llegado aquí a la Argentina? Bueno, la preocupación mayor siempre es por los que están recién llegando. Yo creo que los venezolanos, a medida que van teniendo un tiempo, van pudiendo adaptarse. Sin embargo, es difícil porque el venezolano no tiene una experiencia de emigrar. Yo, por ejemplo, tengo ocho años acá en Argentina, pero el que recién está llegando es primera vez que se va a confrontar con un invierno, es el tema de estar a la distancia de la familia. Entonces, bueno, ahí es donde entramos nosotros y otras organizaciones, pero nosotros, por ejemplo, como Alianza por Venezuela, lo que hacemos es brindar ayuda a los que están recién llegando. Y de alguna forma nos ponemos a la orden de, por lo menos, no sé, conseguirles abrigos, tratar de vincularlos con algún sitio para que empiecen a trabajar, para que puedan adaptarse de la mejor forma y ya después, obviamente, cada quien hacer su carrera y su vida acá. Yo creo que también los venezolanos igual somos muy agradecidos con Argentina por cómo nos reciben, pero teniendo en mente que en estos días me decía un señor, o sea, yo quiero que me den la noticia de que este señor se fue para yo volverme en junio. O sea, es algo así de inmediatamente. Yo sería un poco más cuidadoso y esperaría un tiempo. Pero sí, lo que tiene la intención... Que tienen todos devolver a su tierra, ¿no? Claro, devolver a casa, sí. O sea, yo creo que esto es algo temporal mientras se logra llegar a esa transición y poder tener una esperanza de futuro que hoy en día no existe en Venezuela. Carlos, Juan, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a los dos. Gracias. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa en la Nación PM. Y atención, porque a la vuelta declaran inconstitucional el voto por correo de argentinos en el exterior. En instantes, el análisis de Hugo Alconadamón. ¿Ya venimos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!